Hola amigos, soy Luna. Me están grabando un vídeo desde la playa, siete meses y medio después de haber sido adoptada. Aquí estoy tan feliz, con mi nueva familia, disfrutando de la vida. El caso es que me costó un poquito adaptarme, pero poquito a poco, entre mi familia y mi hermana, estoy en la gloria. Cuenta un poquito su historia, ¿no? Venía un poquito traumatizada, tenía muchos miedos. Al principio lo pasamos un poquito mal porque tuvo ansiedad por separación. Pero la verdad es que seguida nos pusimos en cuenta toda una soñación. Y nos ayudó muchísimo, nos ayudó a hacer unas pautas de mi vida. Y desde luego, a día de hoy, me parece muy bien que es una perra súper cariñosa, súper buena, obediente. Y la clave del éxito es la paciencia, la constancia y el cariño. Os mandamos un saludo muy grande a todos. Os queremos mandar un saludo. Sí. Mira, salúdanos del refugio. Mira, salúdanos del refugio. Salúdanos del refugio. Salúdanos del refugio.